Era algo que nos habíamos puesto como objetivo y que se ha cumplido felizmente. Significa la tranquilidad para todos los clubes que formamos parte de la Liga del Ramal, de que la misma tiene existencia jurídica, que tiene derechos, que puede contraer obligaciones. Así que es el primer paso para regularizar nuestra situación de normalidad institucional van a venir otros pasos, más hay que reunirse con la gente de la Liga Regional, con los clubes de Libertador que han quedado en lo que era la Liga Regional, porque hay distintos temas que también deben ser normalizados institucionalmente. Así que hay que trabajar ahora arduamente para que Sociedad de Tiro y Gimnasio y Río Grande, que son los representantes de la Liga del Torneo Federal, les vaya bien, ayudarlos en todo lo que uno pueda hacerlo. Así que realmente muy buena noticia.